Quiero saludar especialmente a todos y todas que están conectados hoy día, que nos están acompañando y al público que está acá presente, por fin, presencial. Gracias Carolina, gracias IRAE por recibirnos y por este espacio. Me sumo en primer lugar a las palabras de reconocimiento de Felipe. Creo que fue un tremendo trabajo, lo conocí en el círculo. Tremendo, tremendo profesional, con una visión muy colaborativa y muy amplia y participativa. El desafío no es menor, tenemos urgencias, urgencias climáticas, urgencias de cambio, ¿no es cierto? Somos llamados como empresas a tener un rol social, a generar más espacios de diálogo y la sostenibilidad no ocurre si no es con las personas y para las personas. Eso es lo que nos mueve. Así que mi invitación a todos y a todas que formamos el círculo es seguir participando activamente, a las compañías que no están, que se sumen, necesitamos muchas ideas, necesitamos innovación. La sostenibilidad, los nuevos tiempos nos requieren innovar, nos requieren hacer las cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo y de la misma manera. Tenemos que escuchar más, tenemos que entender lo que está pasando en los territorios, bajar y tener esa mirada local es fundamental. La economía circular nos marca una línea de trabajo, repensar los procesos, repensar lo que estamos haciendo y ser mucho, mucho más sostenibles y responsables desde lo que nosotros y cada uno tenemos en nuestros roles. Esa es mi invitación, ese es el desafío, construir entre todos y todas la hoja de ruta en los próximos años. Tenemos una guía, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos metas, tenemos que ser actores protagonistas y contribuir en esa Agenda 2030. Esa es nuestra misión y por qué no sumarnos finalmente a tener un mundo carbono neutral al 2050. Así que la invitación a todos y todas a ser activos, a participar, a guiarnos entre todos, colaborar y por qué no traer cosas nuevas, ser disruptivas, ¿no es cierto?, disruptivas y ganarnos los espacios. Así que muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad, por confiar en mí. Espero estar a la altura de Felipe, por supuesto, tenerlo como un gran mentor y seguir avanzando por la sostenibilidad de la región y del país. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias.